Buenas familia, para los que no me conocéis soy Helio y hoy vamos a hacer un video análisis de las dos reinas de la ultradistancia, Sportiva Kira y Innovate Roblite 305. ¡Empezamos! Buenas familia, pues hoy vamos a hacer un video análisis y os voy a hacer un video en el que vamos a enfrentar estas dos playeras, la Sportiva Kira y la Innovate Roblite 305, que son las playeras que he utilizado yo actualmente. La Sportiva Kira es la que estoy utilizando ahora mismo y la Roblite 305 es la playera que he estado utilizando hasta hace 4 días, ¿vale? Para ello vamos a ver 8 puntos de ellas, que son la comodidad, el agarre, el drop, la sujeción, la protección, la evaporación y la ligereza, ¿vale? Y la amortiguación, perdón, que se me ha olvidado el último. Para ello yo os voy a dar mi opinión personal, ¿vale? O sea, luego cada uno puede tener una percepción diferente, tal, no voy a discutir con nadie. Yo os digo lo que yo opino, ¿vale? Entonces, empezamos por la comodidad. En cuanto a comodidad, las dos playeras son cómodas, pero claramente las Innovate Roblite 305 no pueden competir con la comodidad que da la Sportiva Kira al meter el pie. Son unas playeras que en el momento que metes el pie te lo sientes súper mullido y en mi caso, por ejemplo, que en el pie derecho tengo un panete, tengo que deciros que acabo la carrera y me acuerdo del pie. En cambio, cuando llevaba las Roblite 305 en el último tramo de carrera siempre sentía un poco de molestia. Bueno, agarre. Aquí en el agarre tengo que deciros que gana la Innovate Roblite 305. ¿Por qué? Las dos tienen muy buen agarre, las dos te sientes súper seguro a la hora de bajar cuestas, pero os voy a decir mi sensación. Por ejemplo, en la Tenerife Blue Trail estaba bajando por una pista de estas que te pide correr sin conocimiento y cuando iba corriendo llevaba estas playeras y sentía como que me agarraban al suelo. Pero de esto que quieres correr y parece que te están frenando, pues eso lo sentía con estas, por lo que el agarre que tienen estas playeras no lo sientes con estas. Estas vas corriendo por pista y sientes que te lanzas. En cambio con estas tienen muy buen agarre y parece casi que te agarran al suelo. O sea, vamos, es una sensación que si las habéis tenido seguro que lo habéis notado, como os sentís fijados al suelo aunque fuera pista. Ya no hablamos de cuando son piedras, que parece que estás pegado a ellas. Ahora, sujeción. La sujeción, bueno, pues la sujeción en ambas playeras es la misma, que es cordones. Y, bueno, pues esto casi que puedo decir un empate. No puedo decir que una tenga mejor sujeción que otra, pues la verdad que en las dos te sientes bien agarrado el pie y también depende de cómo te amares los cordones. Eso ya es cada uno. Yo aquí las daría un empate, pues no hay nada que objetar de ninguna de ellas. Protección. En cuanto a protección, pues claramente gana la esportiva Akira. O sea, la Rollit es una playera súper ligera y la Akira es una playera pues un poco más vasta, más pensada para estar corriendo por zonas como Picos de Europa y tal, que te golpeas con las piedras sí o sí. Y lo que trata es de que no se te reviente la playera y no se te destroce el pie. Así que en cuanto a protección, pues gana la esportiva Akira. Si gana la esportiva Akira en protección, el punto de ligereza se tenemos que dar a la Rollit 305. Pues como veis, las costuras son, el exterior de la playera pues es más tejido, más ligero que como puede ser el de la Akira, pues que es, como acabo de decir, más vasto y más para protegerte el pie. Ahora, evaporación, que también lo miráis bastante. El tema de evaporación, aquí voy a dar otro empate por si yo no puedo decir que una evapore mejor que otra, pues no tengo esa percepción. A mí las dos es igual, yo no tengo ningún problema de que me salgan llagas en los pies por el sudor ni nada por el estilo. Como si fueran unas playeras de guayetes que a lo mejor esas se te acumula todo el sudor dentro de la playera y lo tiene más difícil para la hora de evaporar el sudor. Así que bueno, aquí pues les vamos a dar empate. Y la amortiguación. Aquí va a perder otra vez la Rollit 305. Pues la amortiguación de la esportiva Akira, creo que es una amortiguación mucho más buena. Y es mucho más, a la hora de correr por zonas como Picos de Europa o zonas muy pedregosas, como me pasó el otro día en desafío Urbión, pues tengo que decir que la amortiguación que sientes aquí no tiene nada que ver. O sea, tú pisas las piedras y no notas que se te clave ninguna en la planta al pie. Con la Rollit 305 puedes llegar a sentir, cuando la piedra es fundida aguda, puedes llegar a sentirla en el pie. Pero lo mismo, esto viene dado por el drop, que en el caso del drop estamos hablando de que la Rollit es un drop de 8 y la esportiva Akira es un drop de 10. Aquí ya cada uno, pues lo mismo. Si eres un galgo de estos ligeros, la Rollit 305 con un drop de 8 es lo tuyo. Si eres una mula pesada, como es mi caso, pues yo prefiero la esportiva Akira, pues nosotros hundimos más el pie y nos vamos a hacer más daño con el tema de las piedras. Si me tuviera que decantar, pues claramente yo me decanto por la esportiva Akira. Pero bueno, esto ya cada uno puede valorar su opinión. Para gente ligera, claramente recomiendo la Rollit 305 y para gente pesada la esportiva Akira. Pero bueno, eso ya cada uno verá. Deciros que estas playeras son ambas para largas distancias, ¿eh? Así que bueno, espero que os haya servido de ayuda. Si estáis dudando entre comprar una u otra, que os haya servido para decidiros. Y nada, con esto acabamos y nos vemos, familia. Hasta la próxima. ¿Qué tal? ¿Me ha liado un poco al final? Sí, te has liado un poco. Si queréis abajo dejo la descripción de cómo se ha liado, ¿vale? Abajo queda.